Te acordarás de mi nombre Luchando y trabajando día a día y de sol a sol Para que todos nosotros podamos tener lo que la naturaleza nos da Así que bueno, humildemente La música popular le gustaría cantarles una pequeña canción En este caso es Búscame en la Luna Gracias Te acordarás de mi nombre Si te encuentro en la luna Estaremos conformes Si te encuentro en la luna Cambiará el destino Fundiremos camino De Florida a Sevilla Solo hay un latido Un cangrejo de Cádiz Y un beso al oído Dejarás que te nombre Si te encuentro en la luna Quizás se haya un nombre Cuando te encuentre en la luna Secaré ya tu llanto Tal vez no es para tanto De tu vida a la mía Existen muchas salidas O Limaro es el Tajo Marrakech O Santiago Búscame ahí en la luna Búscame ahí en la luna Recordando tus manos Mirando en la penumbra Colgado en lo alto Tus ojos procurando Me darás tu dulzura Si te encuentro en la luna Calmaré mi locura Para encontrarte en la luna Y serás mi gitana Mi Frida, mi alma Mi espejo, mi karma La voz que me calma Fátima usará quizás fuego O el agua Búscame ahí en la luna Recordando tus manos Mirando en la penumbra Colgado en lo alto Tus ojos procurando Búscame ahí en la luna Recordando tus manos Mirando en la penumbra Colgado en lo alto Tus ojos procurando 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 Gracias por ver el video